RECORD DE PAJAS RECORD DE PAJAS ¿Puede aparecer? Eh... ¿Yo? ¿Empezo yo? Yo creo que 4 Si no, mal recuerdo Es que a mi no me da pa' tanto Pero es un asqueroso esto No, yo ando por lo mismo Pero 6 o 7, mira, ahí dijeron 6 5 o 6 Yo 4, yo soy muy bueno Pagina, página, página Pagina? Yo, ¿por qué? Yo, bagosas.com Yo, no me hago drama Xvideos No me hago drama Pero por un juego es la mejor Xvideos es horrible O sea, el diseño gráfico es muy mal Pero que estamos hablando Puto diseño gráfico, hermano Que estamos hablando Que es horrible, que es horrible Ay, es que voy a fijarme como esta diseñada esta página Es que me interesa mucho Lo van porco, pum, va y pues cae de una Que sale hasta el pre-video La primera paja, ¿a qué edad fue? Yo creo que como a los 15 Yo a los 10 Yo a los 6 y 7 Yo no me conocí a la Tula Yo tampoco, yo he hablado de vida Ah, yo tampoco ¿Y por qué se pajearon? Igual se me muria, se me muria De hecho le contaba media ese poco No, yo te juro, viendo un programa Eh, ni viendo porno Supongo que hay argentinos acá Eh, los que llegan argentinos van a conocer Bailando por un sueño Ah, si, yo lo creo Y no sé con No, te pajeaste con... Pero muy de chico, boludo ¿De qué estamos hablando? Pero... ¡Basta, boludo! Pero fue tu paja más digna Pero ni cerca Estuvo bien Estuvo bien Yo soy de aquel 2 No se pasaría nada Pero, man Uno me hizo hueviendo enfermo Pero, man Pero si tenías 10 años, ponele Yo creo que la primera vez que se me paró Que me acuerdo Volandé con compañía Con compañía Estaba en rapel, me acuerdo Porque yo con mi familia Eh, vacacionábamos en rapel En una casa rodante En una tele así Estaba viendo volandé con compañía Y salió una ruida tetona Se le paró Bueno, pero yo cuando era chico Hasta con gran hermano Y esas cosas Jajajajajajaj ¡Weth! ¿Gran hermano? ¿Son los gimeros? Que construye casa? No, gran hermano es donde meten todos en una casa Marán, Marán Ah, yo se que... ¿Unera casa? Me dice, wtf, güey Infieles Ese me da vergüenza Nos juegues, ¿o no? No me acuerdo Si juegues, creo A mi me da vergüenza porque era muy chico Bueno, boludo Acá la gente se ríe Pero de chicos Se habrán pajeado con cualquier cosa Hasta mirando el techo, man Yo, en su momento me pajeaba imaginación Es que no tenia celular Y yo tenia un problema que mis primeras pajas No podia controlarme Y cuando me iba Cuando era mas chico Con cualquier cosa Una vez me paje carreteando Me fui al baño y me paje No se que me paso Así que me paso Y entraron mi amigo justo cuando termine Estaba en medio de carrete y me paje Así corto Voy al baño y estoy que de miedo Cuento una pero me van a decir que soy un cerdo Pero no De chico Esto no es igual a una paja Viste estos postes En las calles, los que dicen la calle Yo de chico subía y bajaba y me excitaba a bajar Te lo juro Te lo juro Te lo juro de chico Me excitaba a bajar Es como 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 A como Jajajajaja Pero como Como hacer un baño en el caño Eh Pero weon Pido disculpas Pero es muy de chico Pero es muy de chico Pero no me pajeaba Me excitaba Que la estaba gozando a full Estaba jugando al panse Se lo metia en el lobby cuando llegaba arriba La gozaba a full El roce El roce El roce Pero es que la vagina es distinto Claro Pero yo osea Es que el roce la vagina es distinto que el del pene Pues la vagina es rico Pero man por favor que alguien me diga que no estoy loco A uno tiene que haber De chico uno tiene que haber Pajeándose con un tubo No me estaba pajeando man entende Me estaba excitando No es que bajaba el caño y acababa boludo Estamos hablando O sea paño Sony también lo hice boludo De verdad De chico era lo mejor El post es que era clave y dice WTF Obviamente que yo no lo decía a nadie Yo lo hacía Estaba con mis amigos Estabamos en la calle en la esquina hablando Y yo en la nave me subía al caño Era como literal mandarse una parte expresa Era como jodiendo Y me estaba gozando a full Actriz favorita Mini Dida Siempre lo digo Lisanne No nombre no se Yo tengo una lista A ver voy a mostrar mis listas Para que anoten La tengo acá La lista se llama XD Para que no me la descubran You know Porque antes le tenía a la actriz de Fortnite Y me dio un poco de vergüenza De repente estaba revisando el chat Pum me salía Chish, Rey, Mini Diva, Madis O'Neve, Diana Daniels, Danika Mori Top 5 Porque después se me olvidan los nombres No lo encuentro Jordi mío Nunca Sabes que nunca Nunca vi una porno No, yo si un montón Un montón El primer video El primer video Se me hacían muy bizarros verlo El primer video El primer video El primer video que saco No, no se Pero el que vi yo Es que esta tipo Una cuna Una cuna Una cuna Una cuna Una cuna No es tan viejo Tan viejo No, eso es como hace dos años Si, es como hace un peor salto Pero el primero Estaba una vieja Una vieja Pero de 50 años Mira gordita Con la embarazada dicen ¿Cómo? Dicen con la embarazada Estaba culiando con una amiga No, bueno, no Esa fue después cuando estaba en Que se lo va a la guasa y un pajero Ok, soy un bombe culto esto Te cuento La que me contó Raki hace poco La de la ducha, no? Ah, la de la ducha muy clara Le dije ya, Rakis Que quiero ducharme Te querís puro pajear me dijo Rakis Le dije, si Y Raki me dijo Eh, después de pasarte la ducha Ponle champúo el piso para que pase piola Me dijo No, no, para que se salga Me quedan todos pegoteos Pero man, porque eso Man, está asqueroso Y yo quedo así con la toalla así Lo miré así y me dije WTF, culi Y la probaste, pojoder La hice igual Mi última paja Ayer Porque hoy día O sea, hoy no También, también, ayer 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 Va a ser menos asquerosa O sea, en que momento será para gente Man, pero yo no digo O sea, ustedes se dan cuenta del tiro Porque yo termino el screen Y me voy a pagar Yo no soy como O sea El crack lo dice Eh, el crack dice Me voy a pagar Y se va a pagar Y se va a pagar Y se va a pagar Pero a mi me da cosa decir Che, me voy a pagar chicos No Yo digo Yo estoy cagando hard Estoy re cagando boludo Y voy a cagar O sea, no voy a cagar Si le hable Si le hable Nooo Noo No No, no, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Yo digo, voy a cagar Y voy al baño Pero para que la gente no entre voy al baño es que en esta casa le falta pestillo no, claro no puedo asegurar, ¿entendés? son mejores las pajas y adrenalina voy a cagar y nadie, sé que nadie va a entrar sé que nadie va a entrar yo veo la luz prendida y no entro de afuera, nunca pasa que yo me persigo porque, para la gente no sabe Frost una vez subió una historia con su anterior coach entrando al baño, le estaba grabando una historia y el tipo estaba cagando, ¿entendés? yo me siento confiado yo no me siento bien en el baño, no me siento seguro no me siento seguro yo me lo mal tengo en la pieza sola yo me pajeo ahí lo único malo es que en mi pieza no tengo la cortina literal, los vecinos me ven pajeándome todos los días